Hola, soy Aline y en esta serie de cápsulas quiero hacer sobre los aprendizajes fundamentales de lectura, escritura, bueno de lengua, de los niños que inician segundo de primaria, es decir, los que vienen de primero y analizaremos eso en estos próximos vídeos, pero ¿cómo lo hice? Bueno, lo que fui es revisar las evaluaciones diagnósticas que conforman y qué tipo de preguntas es la que tenían para de ahí como que nombrar los puntos y hacer un tipo acordeón que nos permita manejarlo en la escuela, ¿ok? Y entonces, a ver, uno, a partir de una lectura en voz alta, los estudiantes comprenden y reconocen ideas principales, secuencias de acciones, predicen, infieren, ¿ok? Otro punto, predicciones del contenido a partir de la portada, relacionando dos lenguajes, imágenes y texto. Un tercero, reconocer los diferentes tipos de libros literarios, informativos y los diferentes tipos de lenguaje que se utilizan para en uno o en otro, ¿ok? También las diferencias que hay entre cuentos o una obra de teatro, canciones, rimas, carteles, promocionales, notas informativas, libros informativos de diferentes temas. También, por ejemplo, el tipo de libros que hay son de terror, de misterio, de suspenso, de humor. Y luego, a partir de conocer la portada de un libro, el lector puede inferir qué tipo de texto o información encontrará en el interior de ese libro. Por otro lado, el lector puede reconocer, viendo la imagen, la o las palabras que faltan para redondear la frase. Reconoce y comprende una secuencia de acciones. A partir de una imagen, lo reconoce, las acciones, y las puede poner en palabras, ¿ok? A partir de una imagen que se encuentra en el interior de un libro, el lector es capaz de predecir el título. Por otro lado, el lector es capaz de hacer análisis fonológicos de palabras sencillas, reconoce las diferentes informaciones que hay en los libros y reconoce los diferentes elementos que los conforman. Por ejemplo, que hay un título, que hay recuadros, que hay un número de páginas, que hay un autor. Reconoce también las secuencias. Lee y comprende los reglamentos, o sea, sabe cuáles son los reglamentos. Otro lado, analiza fonéticamente palabras y es capaz de utilizar estos fonemas para formar otras nuevas palabras. También puede detectar la idea principal y las ideas secundarias a partir de un texto breve, obviamente, ¿verdad? Es capaz de ordenar semánticamente palabras para convertirlas en un texto. Ojo, estas preguntas ustedes las van a haber leído, ¿no? Comprende las notas periodísticas de otros textos. También tiene una lectura de comprensión en voz alta realizada por el docente, que es lo que les decía yo. Ellos no es necesariamente que están leyendo todo. También comprende cómo se hacen las obras de teatro y que se hacen a partir de diálogos y las puede traducir a una imagen. Reconoce la información que hay cuando son carteles promocionales. O sea, se da cuenta que es un cartel promocional y sabe su uso. Como vieron, estos son más o menos los contenidos que debería de tener un niño que inicia segundo. Y de alguna manera, este pretende ser un acordeón que le sirva para los asuntos que van a tener que tener los niños y sobre los que a partir de ellos van a ustedes trabajar para el siguiente, ¿ok? Y entonces, es muy importante que no es que en un grado o en otro grado tengan una cosa, sino es un proceso, un transcurso que se va haciendo. Pero lo que va sucediendo es que los textos van subiendo en complejidad y en longitud conforme el grado escolar, ¿ok? Y vamos a hacer también cápsulas de todos los grados y vamos a hacer otras cápsulas una vez que terminemos estas de metodologías y actividades que puedan servirles de apoyo para justo trabajar estas áreas transversalmente dentro de la escuela. Y pronto de estas cápsulas les cuento que vamos a publicar una sobre pensamiento, cómo construir pensamiento crítico. Por otro lado, les cuento que en cada cápsula de cada grado escolar hice como el acordeón. Y ustedes pueden imprimirlo, lo pueden descargar, el enlace va a estar en la descripción, pueden descargar el PDF y de esta manera lo tienen y pueden tener, por ejemplo, si ustedes son maestros los de segundo, tener los de segundo y los de tercero que serían los que estarían trabajando ese ciclo escolar. ¿Cómo los utilizan o qué utilizan? Eso se los dejo a ustedes. Lo que yo quiero es como facilitarles la planeación del día a día escolar. Y si te gustó la cápsula dale like y haré también la de tercero en adelante.